Nuevamente con el gusto de siempre saludarlos en la TV de hoy, la invitación para que estemos en contacto vía redes sociales a través de Twitter, Facebook e Instagram como tmx.tv. Vamos con la información del Estado de México. Hace unos días se inauguró en Tonanitla el Centro Cultural Tonantzin. David Borges con la información. Se inauguró el Centro Cultural Tonantzin en el municipio de Tonanitla, acto encabezado por el Secretario General de Gobierno del Estado de México, Luis Felipe Puente Espinosa, y el Presidente Municipal Contador Público, Mauro Martínez Martínez. El Presidente Municipal Martínez Martínez agradeció el apoyo de la sociedad y de los empresarios para la cristalización de este espacio que permitirá ser un foro de difusión para el talento local y regional. Muchas gracias por darse esa oportunidad de estar aquí en Tonanitla, darnos esa oportunidad de venir a inaugurar este Centro Cultural. Agradecer a nuestros amigos diputados locales, federales, diputada Miriam, diputada Giovanna, Leticia Cepeda, muchas gracias. A nuestros amigos presidentes municipales, a mi amigo Roberto Ávila, que ahorita estuviera en Guadalajara, pero por acompañarnos de Tenango del Aire. Muchas gracias, amigos, por estar aquí presentes. Hoy hemos concluido este gran proyecto de los ciudadanos de Tonanitla. Nuevamente agradecer a todos los directores y profesores de los planteles educativos, asociaciones civiles, empresarios que hoy nos acompañan. Muchas gracias a la Nación Carlos V por estar aquí presentes nosotros. Muchas gracias nuevamente. El secretario general de Gobierno del Estado de México reconoció el interés del presidente municipal por servir a la sociedad, destacando que su mensaje de trabajo permita a las familias de Tonanitla contar con un espacio que brinde identidad y sentido de pertenencia. Cuando alguien tiene interés puntual de servir a su socia, este es no una inauguración, es un mensaje de trabajo del presidente y el interés que tiene de servirle, de cuidar, de ver por las gentes de su municipio. Al presidente municipal, Laura Martínez Martínez, presidente de la municipal de los ciudadanos, no solamente le reconocemos a nombre del Congreso, le reconocemos, pero lo felicitamos porque esta es una muestra de una gestión, de un trabajo, de una necesidad puntual y al haber tomado protesta para servir a los habitantes de su municipio, aquí está una muestra más de que sí se puede. En este día que nos congrega un acontecimiento que contribuirá a mejorar la vida social y cultural de Tonanitla con la inauguración del Centro Cultural de Tonanitla. Agradezco la auditoría del señor presidente municipal de Tonanitla, el contador público Mauro Martínez Martínez, a quien felicito nuevamente y reconozco por su compromiso con la recuperación de este importante empleo artístico. Señoras y señores, con la remodelación e inauguración de este Centro Cultural, las familias de Tonanitla reciben un espacio que les da identidad, así como un sentido de pertenencia. Con este recinto, el patrimonio cultural de Tonanitla se enriquece, contará con un escenario con tecnología moderna para la formación de creadores y ejecutantes artísticos, así como para la celebración de festivales culturales y conciertos. El evento fue amenizado por la banda sinfónica de Tonanitla, a cargo del maestro Baltasar Chavarría Sevilla, así como con la presencia de diputados locales y federales, y los presidentes municipales de Coacalco, Cuautitlán, Teoloyucan y Tenango del Aire. ¡Que se escuchen los aplausos, por favor! En entrevista, el presidente municipal adelantó que se firmará un convenio con el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario de Texcoco para compartir exposiciones y eventos artísticos en favor de los habitantes de este municipio. Con imágenes de Fernando Pérez, David Borges, TVMex Noticias.